¡Vamos a ver la mujer de carne! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la mujer de carne! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la mujer de carne! 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 ¡Vamos Que te quede la fruta Dejame la marina y decidí Que en los enjanos comores Que te quede la fruta Que te quede la fruta Y que yo me deseo hacerse estar contigo En ti tuppe la fruta Que te quede la fruta Que te quede la fruta Que te quede la fruta Dejame la fruta Que te quede la fruta No pues games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!